A Sofina le mostré las dos. No, no, eso me... No, no, no. ¿Qué es una de cada tiempo? Una de cada tiempo, sí. Que tengo que averiguar exactamente cuál es cuál. No, ¿no sabés ese dato? No, no lo sé. Lo que sé es que este tiene el hombro, es que lo tiene mucho más sucio, así que tengo que... Tenés que ver el partido. Que me caí o que me... Sí, sí. Y lo otro no pensaba hacerlo tipo en el stream. Che, vamos a ver de vuelta el partido y vemos cuál es. Para identificarlo. No, 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 no. No, eso, eso, Nico, ya tendría que estar... Capitán, lo quiero cagar a pedo un poquito, permítame. Eso ya tendría que estar adentro de una caja acrílica, porque esa tierra, esa tierra cotiza. Se va perdiendo esa tierra. Y esta tierra encima de a poquito se va... Recién se me cayó un pedazo en el deck. Claro, y eso va a algún basurero por León. Sí, 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 sí. Sí, tengo que... Sí, tengo que... El tema es que no es fácil, ¿eh? Se va, no es fácil. Ahora lo tengo todo acá armado y todavía no tengo como si fuera a un lugar de decir, bueno, me lo hago acá para que quede para siempre, ¿viste? No, no tengo una base. O sea, tengo... Me estoy haciendo una casa ahí en Buenos Aires, pero de ahí a que lo lleve allá, lleva tiempo. Escuchame, hablando de tu casa en Buenos Aires, hace no mucho me cruzó un TikTok de alguien que subió en tu casa, un arquitecto o algo. Ah, sí, sí, creo que Caro subió una historia y viste cómo es ahora en redes sociales. Subís algo y se empieza a viralizar en todos lados. Es una locura. Nico, un poco charlando... La charla, la onda de este video es un poco charlar, tocar algunos temas. Yo creo que ya podemos dar comienzo. Estoy grabándose un ratito con tu autorización. Muy bien. Un poco también esto que decís, a partir de toda la exposición de la Copa del Mundo, ya el Nico Tagliafico no campeón del mundo, hay cosas con las que tenés que empezar a tener un poco más de cuidados. Bueno, casi siempre le fuimos de ser ejemplos para los chicos que quieren jugar al fútbol y demás, pero hoy estamos mucho más expuestos. En mi caso, cualquier cosa que diga, haga, puede ser por ahí para la gente algo muy bueno o algo muy malo, o sea, lo tomando de esa manera. Y hoy te ponen título también. Lo que hizo el campeón del mundo, por ahí te dicen, ¿viste? A lo mejor siempre fui de una manera y hoy la gente quizás me ve de otra manera. Pero uno trata de ser siempre igual. Y Nico, hablando un poco de este Nico Tagliafico antes y post campeón del mundo, te voy a preguntar algo que no tiene nada que ver con vos, pero las reacciones, ahí, salís al supermercado, vas al entrenamiento, ni hablar en Argentina, digo, la gente ya te reacciona de otra forma. La gente reacciona de otra manera, sí. Sí, acá... Por ahí no son tan fan, fan. O sea, no es que la gente va por la calle, me ve y me va y me pide una foto. No, al contrario, por ahí me ven, me reconocen, me saludan, pero nada más. Pero algunos, sí, algunos... Lo primero que dicen, eh, Champion of the Moon, no sé qué. Bueno, sí, gracias. Se ve diferente, se ve diferente. Y también en el club, creo. Es como que hoy tenés ese... No ese es el título, pero es como si fuera un agregado muy, muy importante de que, bueno, en el currículum te queda anotado y de ahora en más va a estar como si fuera ese tilde de que es campeón del mundo uno. Ese currículum va creciendo. Yo te reconozco, yo me acuerdo la primera vez que grabé con vos, la gente de prensa independiente me dice, che, me dice, hay un rumor dando vuelta que va a ser el próximo capitán de Independiente. Mirá, esto fue entonces 2016. Ahora sí, de más de 2015, 2016. Yo para las fechas quiero blanquear que soy un desastre, hasta me cuesta acordarme los cumples de mamá, papá, ni hablar de mi mujer, pero me acuerdo que me tiran ese dato y ese tema lo hablamos. Y vos me dijiste como que todavía no había nada definido, pero eras uno de los dos que estaba por ahí. Después terminaste siendo el capitán de Independiente, entre todos esos sillas y vueltas, levantaste copa en el Maracaná, saliste campeón, te fuiste para Europa, levantaste la Copa del Mundo, la finalísima, la Copa América. Sí, sí, sí. Uno no se va dando cuenta las cosas que va logrando, hasta que no se las vuelven a remarcar o se las hacen acordar. O sea, quizás es también la mentalidad, en este caso mi mentalidad de seguir hacia adelante. Las cosas se dan, genial, seguí. Las cosas no se dan, no importa, seguí. Es como que uno va anotando sin darse cuenta, va logrando objetivos. En esa época, más o menos, 2015, 2016, yo tenía como si fuera un cuaderno donde anotaba, decía, quiero ser campeón con Argentina. Es más, cuando salgo campeón de Copa América, lo hablo con mi mujer, le digo, lo logré. Es como, pude, es loco, hace cinco o seis años atrás anoté esto y, a ver, salir campeón con Argentina no es para nada fácil. O sea, y de tantos años de sequía y demás. Y lo logré y dije, mirá, qué locos. O sea, uno cuando realmente lo desea, tarde o temprano, si no se rinde, lo cumple. Y después se fueron anotando un par más, que por ahí sin desearlo, obviamente deseándolo, pero sin tenerlo en la conciencia, se dieron. Y uno va logrando, va consiguiendo, pero no, como que yo no me detengo a valorarlo a veces. Eso por ahí es algo negativo. Sobre eso te iba a preguntar, sobre eso te iba a preguntar. O sea, tenés el ejercicio. Por ahí, digo, muchas veces el ser humano tiene como defecto de que agacha cabeza tipo caballo, le mete, le mete, le mete. Y va logrando determinados objetivos, pero es importante también parar esa velocidad y disfrutarlo. ¿Te permitís eso, Nico? Sí. Sí, sí. No lo hago muy cotidianamente, pero sí, hay momentos, más que nada, cuando estoy en descanso. Ya sean vacaciones, ya sean momentos de... de tiempo para relajar. O sea, hoy no me pongo a pensar las cosas que logré, sino más bien sigo enfocado en lo que está pasando. Pero cuando hay momentos de descanso, para la cabeza más que nada, sí, sí, si uno se pone a analizar las cosas que logra. Pero, nada, es como que siempre está esa ambición de querer seguir, ¿viste? Y al final, yo creo que, bueno, a mi caso me pasa de que realmente voy a terminar de disfrutar las cosas que logré cuando termine de jugar. Cuando ya diga, listo, hasta acá llegué y esto es lo que logré. ¿Me permitís dudar un segundo de algún tipo de eso? Porque tenés una forma de ser. Porque digo, yo te imagino, vas a terminar de jugar a la pelota, pero me parece, conociéndote muy de afuera, sos un tipo que enseguida se pone proyectos, que enseguida quizás va a tener nuevas metas. Declaraste vos que te veías, ¿por qué no? Siendo técnico de fútbol. Sí, totalmente. Pero, nada, disfrutá mucho de lo que has hecho, porque a nosotros como argentinos nos han regalado momentos inolvidables, nos han permitido vivir experiencias únicas y es una locura todo esto que está pasando con la selección argentina, Nico. Sí, pero más bien, a ver, yo no quiero decir de que soy un caballito de carrera que voy para adelante y no piensa en lo que pasó. No, no, al contrario. Es más, creo que soy muy pro de vivir el momento y tratar de estar ahora. Pero también siento como que no me quiero ir al pasado, ¿viste? No quiero vivir de las cosas que logré, sino quiero disfrutar lo que estoy haciendo ahora. Entonces, por eso a veces no me voy tanto a lo que pasó o a lo que viene tampoco, ¿eh? Porque no es que estoy todo el tiempo pensando en lo que viene, no, al contrario. Estoy tratando de darte la mejor nota posible ahora, por ejemplo. No, no pienso en otra cosa. Y está saliendo hermoso. No es una nota, en realidad. No, no, no. Es una charla. Como cierre de este cuadernito, y para hacerte algunas preguntas que tengo acá anotadas, te voy a desear de corazón que no me digas nada de lo que tenés. Si querés decir algo, decilo, pero no te voy a preguntar nada sobre lo que tenés anotado en el cuadernito. Pero ojalá la vida te sorprenda, cumplas muchas de ellas, y cumplas algunas otras que quizás ni tenés anotadas. Seguro, seguro. Es que también se trata un poco de eso. No es... Es más, el cuadernito después termina pasándose a la cabeza. Cuando uno lo tiene en la mente y el motor, creo que mi motor es la pasión y el deseo y el seguir aprendiendo y mejorando. Creo que después no necesita ni estar anotado. La verdad que de esas cosas que anoté, se cumplieron casi todas. Tengo una pendiente que te la puedo decir, que es la Champions. Bien. Y ya de a poco se van a seguir cumpliendo las que me faltan. Sin duda. Sin duda. Y vas a estar cerca. Vas a estar cerca. Nico, te quiero... Te saco de acá un poquito. Tengo algunas preguntas anotadas que quería compartir con vos. Te escuché hablar un poco de esa sorpresa que te representó la convocatoria, la titularidad, mejor dicho, en la final del mundo. ¿Cómo fue ese momento donde te enterás camino a la cancha? Fue en la previa a ir al Luzail a jugar la final del mundo y vas a ser titular en una final. Me imagino que como futbolista, cualquier futbolero sueña con algo así. Vos siendo jugador de fútbol, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando sabías que ibas a formar parte de esa final? A ver, lo que pasó es que normalmente nosotros, días previos a los partidos, íbamos organizando ya la idea de juego, la pelota parada, y uno de a poquito se va dando cuenta quién iba a jugar o si no le va a tocar desde el inicio. Lo bueno es que en mi caso siempre me preparaba para jugar y después obviamente se decidía como hasta el último momento. Pero yo no sé por qué, pero veía que la cosa por ahí en este momento no se me iba a dar, como que no iba a terminar en el once. Y cuando llegan a la charla técnica... ¿Charla técnica dónde, Nico? ¿Dentro del estadio? No, no, charla técnica en el lugar de concentración. O sea, una hora y pico, dos horas antes de ir al partido, digamos que empiece el partido. Y veo mi nombre junto con Fideo por la banda izquierda. Y claro, yo ya igual todos los partidos, juego o no juego, siempre estoy preparado para lo que sea. Pero bueno, obviamente que final del mundo, aunque no me lo tomé como onda... Uh, voy a jugar una final del mundo. No, no, no. Lo tomé más como con seriedad, es decir, bueno, enfocado en mi posición, en mi jugador, ya lo tenía entre cejas y cejas a Dembélé. O sea, yo ya había visto videos, todo de él, pero en ese momento sabía que, que bueno, me tocaba desde el minuto cero. Así que ya me estaba, ya estaba enfocado desde la charla. Pero sí, fue como que el impacto de verme ahí fue grande. Fue un poquito como que se... el pecho se infla, te quedás un poquito ahí sin... sin respiración, ¿viste? Es como que... No sorprendido, pero... Seguó. Como orgulloso, ¿viste? Seguó el momento. Sí, sí, sí. El momento soñado. Sí, sí. Y lo primero que hago después de salir ahí es mando mensaje a la familia, juego, juego, vamos con todo y nada. En el micro gritando como siempre, como cada partido, porque podía pasar cualquier cosa, pero siempre esos momentos, viste, de prepartidos y demás, siempre te quedan guardados. Me alegra, me alegra mucho, Nico, que lo hayas vivido y que esos pequeños momentos sean recordados eternamente. Nico, te quería traer ahí con esa jugada, esa jugada que tenés contra Polonia, donde la terminás picando y la pelota pasa muy cerca. Después también, también tuviste una jugada muy cerca en el primer partido frente a Arabia, que fue por ahí una jugada, fue una situación de gol donde la pelota casi que te impacta a vos y termina atajando el arquero o sale desviada por muy poco. Tuviste muy cerca de convertir un gol. Y hace poquito, te escuché en una charla con tu mujer, con Caro, que decías, che, es una materia pendiente que tengo con esto del gol. ¿Cómo, cómo, la Copa, bueno, se viene la Copa América, te invito Nico a que en la Copa América podamos tachar en el librito eso por ahí? No lo tengo en el librito, pero ahora ya lo anoto, o sea, es una cuenta pendiente, sí, sí, tengo que, tengo que convertir, convertir en la sub-20, creo que sub-17 también, pero, en la mayor todavía no puedo, no puedo, estuve cerca ahí en el partido contra Arabia que creo que es un centro que tienen atrás, si no me equivoco, Ota, Licha le pega, no sé si con la derecha o qué, pero le pega mal y a mí me viene rapidísimo, me la encuentro y yo lo único que llego a hacer con mi reacción es levantar la pierna para desviar y me pega justo en el gemelo, me da justo en el gemelo entonces como que la pelota quiera sonar, no va fuerte y el arquero termina llegando y contra Polonia me encuentro en una situación donde vengo corriendo, la pelota me queda adelante y el arquero achica muy muy rápido y sentí que la única jugada que tenía para poder definir era esa y cuando la pico el arquero justo creo que la toca con los dedos y ahí también la deja un poquito más lenta la pelota y la termina sacando el defensor con la cabeza, pero ¿estás ahí? sí, yo sé te juro que en la copa estaba estaba convencido que iba a ser o sea, tiene que entrar un momento importante tiene que entrar hasta el último partido estuve así no se dio pero bueno ojalá que quizás faltaba que alguna próxima convocatoria entre no sé que sea un amistoso no me interesa pero tiene que tengo que tener un gozito en la selección yo creo que lo que está faltando es la ayuda del librito anotarlo vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa lo voy a anotar ahora termina la nota y lo anoto y que el librito haga haga esa que haga la magia que haga la magia que suceda te quiero preguntar te quiero preguntar Nico vos has mencionado que cada ida a estadio era como un griterío música y demás te quiero preguntar ¿hay chances como argentino de poder dentro de poco sorprendernos por una nueva serie nuevo capítulo ¿hay alguien que los grababa recorría cubría todo eso? no recuerdo que haya sido como la Copa América pero sí sé que hay material o sea hay material para hacer algo bueno creo que la FIFA ya sacó algo sí pero no sé si o sea lo que sacó fue más global del mundial ¿no? no fue solamente Argentina o sí cubrió como la final sacó como un video de la final no algo propio de Argentina yo lo que me refería con la pregunta así como nos sorprendimos con dos documentales uno creo que viene más de la mano de Leo y otro más de Netflix si vamos a tener algo así supongo que sí yo creo que sí yo creo que sí porque de parte de AFA casi todos los entrenamientos todos los momentos esos se filmaban continuando un poco con estos viajes desegresados esto es jolgor y este griterío que pasaba Nico vos has escuchado hablar de que internamente hay una denuncia en Doha de un grupo comando que interceptaba hacía ingresos forzados a habitaciones te quiero preguntar qué sabés porque no se lo ha logrado identificar a ninguno a vos te ha tocado ser perjudicado por suerte por suerte a mí no me tocó ser perjudicado pero tampoco quiero quiero hablar mucho del tema porque como uno bien sabe no pero hoy en día con las redes sociales y demás se pueden viralizar muchas cosas y si se viraliza puedo llegar a tener un atentado o sea hay que tener hay que ser cauto con las palabras porque uno nunca sabe las vueltas de la vida lo que puede lo que puede llegar a pasar pero tampoco sé exactamente quién es por cuántos y por quiénes están integrados aparentemente era un grupo grande era un grupo grande la verdad es que no que se están manejando muy bien por lo que veo Nico te quiero preguntar sobre la hinchada argentina durante los mundiales durante los partidos del mundial qué tanto de verdad es sin cassette Nico sin cassette si se escuchaba si se sentía si eso realmente motivaba qué les brindaba a ustedes porque se ha ganado un premio a raíz de eso era muy protagonista pero realmente eso cuánto tiene de injerencia en un partido hubiese sido lo mismo sin eso para ustedes no 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 estamos jugando de local se va o sea lo mismo que sentimos en cancha de River en Santiago del Estero cuando jugamos en Argentina el murmullo ese estaba a nuestro lado siempre o sea al jugador quieras o no hay momentos hay lapsos del partido donde está concentrado en el partido y por ahí no le es como queda de fondo no se da cuenta pero hay otros momentos donde uno hace una acción buena o viceversa el equipo está atacando y ahí es donde se genera ese murmullo intenso que a lo mejor no te digo que te va a afectar ni física ni psicológicamente pero el fútbol se trata de emociones también y sentir de que cuando atacás el estadio se levanta empieza a ver más griterío es como que te da una motivación extra y lo mismo al revés o sea si vos estás jugando y te atacan y empieza a escucharse el grito es como que bueno se nos están viniendo a lo mejor fue una jugada aislada pero con el murmullo de la gente y el griterío parece como de que se está levantando el gigante ¿entendés? sí para el segundo partido el primer partido éramos muchos argentinos mal distribuidos éramos muchos argentinos distribuidos en el estadio para el segundo partido lo que empezó a suceder Nico es que los argentinos empezaron a armar grupos de Whatsapp no te estoy jodiendo donde una vez que ingresaban al estadio metían las tarjetas digitales le metían impresión de pantalla las mandaban a grupos de Whatsapp entonces con esos códigos QR todos iban a la misma puerta mirá y ahí se armaban los povos y ahí se armaba el quilombo detrás del arco donde Argentina siempre hacía local creo que creo que en el partido contra Polonia creo que cambiamos de lado no recuerdo exactamente qué sí porque México recuerdo que había mucha gente de México también o sea fue junto con el Arabia porque el Arabia también había mucha gente parecía que parecía que no que por ahí los argentinos estaban distribuidos pero de Arabia Saudita había mucha gente y el de partido México también había mucha gente de los dos pero creo que a partir de Polonia fue totalmente nuestro Polonia ni hablar de de Australia Holanda Croacia también y Francia quizás la final quieras o no ser la final hay muchas más entradas que son neutrales que otra cosa sí pero la verdad que el mundial lo que fue el el la gente y eso fue totalmente nuestro Nico te quiero preguntar qué fue lo más loco que te pasó con algún argentino que te reconoció como campeón no en Argentina tuve ahora hace poco en marzo que estaba caminando con con Caro y yo estaba mandando un audio y se ve que salió del restaurante porque me vio un chico que trabajaba en el restaurante y salió corriendo no sé si yo porque estaba tan metido en el audio que no lo escuché pero me saltó de atrás y se me colgó se me colgó de atrás y no no sabes el cagazo me pegué corté el audio sorprendido giré dije ¿qué haces loco? ¿qué haces? le dije así viste como enojado ¿qué haces? le digo porque te asustaste no, no, no claro me pegué un cagazo le digo no, no perdoname perdoname te vi me quiero sacar una foto por favor no sé qué está bien sí, obvio me saco una foto pero podés gritarme o podés tocarme no te me colgues porque puedo esperar cualquier cosa sí, quizás el argentino con el objetivo de conseguir la foto no mire absolutamente nada escuchame Nico te cambio de tema bochazo del 3 para el lado del 4 ¿han jugado un torneo de prode? hemos jugado un torneo de prode normalmente se hacen los torneos de truco de prode el del prode no está muy reconocido popularmente me parece ¿o no? yo en la Copa América había sido también en general porque nosotros por ejemplo me acuerdo yo en el mundial de Rusia habíamos hecho uno con los médicos algo más privadito pero esta vez fue general fue desde jugadores cuerpo técnico staff médico todo todo dirigente todo bastante grande ¿se puede conocer primero antes de conocer si hubo ganador o no un top 3 4 5 de quienes integraron ese podio? si no mal no recuerdo creo que lo ganó Alexis con Leandro Paredes ah era prode pero era en conjunto ¿no? era individual pero sumaron los mismos puntos bien y no recuerdo quién más había quedado cerca creo que algún algún dirigente había quedado por ahí pero si Lea Lea y Alexis creo que las últimas 2-3 fechas ya habían sacado ventaja y terminaron definiendo ellos y creo que empataron ¿y qué se armaba? tipo bueno ahora vamos todos con la primera fecha o era de principio a fin era el prode era era los grupos o sea todo al final ya no se hizo ah ok fue todo grupos si si todo grupos ya sabemos todos los los partidos y lo que pasó obviamente es que hasta el primer partido hasta Arabia Saudita venía todo muy bien se venía anotando todos la todos los los puntos y demás después del partido de Arabia Saudita hubo una pausa importante de 3-4 días sin anotar nada y después con México ya cuando se ganó de vuelta fue como bueno dale sigamos anotando igual raro viste también porque 3-4 días sin anotar nada y algún puntito de más pero bueno estaba todo supuestamente estaba todo ahí marcado estaba todo chequeado pero si hubo una una pausa importante en ese momento el otro día partido se había tuviste un stream donde contabas que iban a jugar contra el PSG deslizaste ante ante tu comunidad y tu mujer que si tenías que pegar una patadita al 10 se la ibas a pegar no hubo no hubo patadita no hubo patadita pero te llevaste los 3 puntos claves al término del partido se viralizó una charlita con bocas tapadas y demás yo no quiero saber que hablaron se dice que hablaron sobre el jet lag yo quiero saber si eso es verdad o es mentira nada más porque para mí es mentira yo quiero saber eso nada más en ese momento se habló de otra cosa pero si se habló del jet lag y de fue una de las primeras cosas que que hablamos porque a mí me pasó totalmente lo mismo que le pasó a él me dijo no puedo dormir desde que llegué no puedo dormir y a mí me pasaba lo mismo o sea dormía 4 5 horas es loco pero afecta mucho cada vez que volvemos o sea de acá a Europa para Sudamérica no hay no hay tanto problema pero cuando volvemos a Europa tardo por lo menos una semana en volver a dormir o sea volver a la rutina bien entramos en la última sección del video donde nada te quiero preguntar si vos tuvieras que armar un equipo de Babi Futbol con jugadores que enfrentaste no pueden ser compañeros ninguno de la selección argentina jugadores que enfrentaste que enfrentaste jugadores que digo buen pie pero a Leo lo enfrenté pero de la selección argentina lo sacamos pero lo sacamos vamos con jugadores que vos consideras que tienen buen pie para Babi Futbol ¿cuál sería el equipo? tiene que ser un arquero más 4 un arquero más 5 libertad Neuer de arquero bien que tiene buen pie también ¿me tengo que agregar? sí no no vos tenés que pero buen pie yo soy normalito no 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 porque después viene una pregunta también que quiero saber si no jugarías de 3 ¿de qué jugarías? viene más adelante bueno entonces me agrego ahí defensor bien Andrés Iniesta es 1 bien tengo que agregar algún otro volante ya que vamos a tener la pelota que jugar lindo Thiago Alcántara bien y vamos a agregar algún delantero Neymar Neymar bien Nico te quiero preguntar ahora sobre la Universidad de Qatar ¿te llevaste algo de recuerdo? ¿o te hubiese gustado llevarte algo de recuerdo? bueno los recuerdos eso es obvio que me lo llevo o sea material 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 nos regalaron alguna cosita ahí tipo una medallita de la Universidad creo que que me la traje esa no sé ni dónde está estoy pensando si me llevé alguna otra cosa no no del lugar en sí no no me llevé nada Nico ¿sabés que esto no era algo que te quería preguntar pero se me vino a la cabeza que durante el Mundial se viralizaba mucho el ingreso de ustedes a la Universidad como todos los empleados lo esperaban los aplaudían y eran hasta incluso se los veían como muy respetuosos en ese sentido si totalmente la experiencia Universidad de Qatar Leo Paredes cuando grabé con él habló muy bien o sea como que la experiencia hotel para ustedes termina siendo muy desgastante ¿no? cosa que la Universidad de Qatar les permitió como estar más de entre casa sí nos dio la libertad yo creo que el hotel Quieras o No te encierra un poco o sea hotel es pasillos de habitación no hay mucho aire fresco no hay no hay verde bajás te vas en micro a un entrenamiento volvés al hotel te encerrás en la habitación acá Quieras o No teníamos nuestro espacio teníamos como otro sector a una cuadra y media ponerle que íbamos caminando y era como tipo un zoom donde tenías sillas una pileta cancha de básquet para de tenis venían las familias teníamos el campo de entrenamiento ahí también al lado o sea te daba la libertad de salir a caminar te sentías más libre y la verdad tampoco te sentías en el quilombo de por ahí un hotel del centro o que te va gente a la recepción o es gente extraña eso eso creo que es clave y nos sentíamos dentro del mundial pero a la vez como en un en una pretemporada cuando estás solo viste que o sea por ahí el lo lo del realmente lo del mundial lo vivías cuando salías al estadio pero después estabas muy aislado en de la mano de AFA Studio que estuve formé parte de ese lugar que vos decís nos pasó que muchos de los chicos no tenían noción de lo que pasaba afuera salvo en la llegada al estadio o empezaron a verlo en los días libres que salían a comer y se cruzaban con hinchada argentina como que estuvieron muy aislados ¿vos crees que en esos pequeños detalles también se potencia los resultados? ¿en esos pequeños detalles también se gana el mundial? de tener un lugar acorde que les permita estar bien totalmente yo creo que no solo lo que se hace dentro del campo sino lo que se hace afuera los detalles suman muchísimo y más cuando es un mundial que si todo sale bien está más de 30 días entonces es fundamental porque es más hasta ahora me pongo a pensar la última semana la más intensa era como en un momento agarramos nosotros cada vez que íbamos a comer agarramos nuestra bandeja y nos servíamos en un momento llegué a pensar parece una cárcel esto parece todos los días porque llegás a tener tanta rutina porque no es solo o sea es rutina horaria comés hasta ahora entrenás hasta ahora descansás hasta ahora volvés a comer hasta ahora y llega un momento de como que te quema la cabeza un poco y esos esos pequeños momentos donde tuvimos la salida donde venía por ahí la familia donde hacíamos algo diferente eran como para recargar un poquito de energía para cambiar el chip para desconectar pero ya ese último tiempo era como por un lado se me pasó rápido pero por otro lado de tanta rutina era como listo que se termine ¿viste? si Nico te cambio de tema por completo lo has dicho lo hemos hablado en este video también que vos el día de mañana te ves como técnico de fútbol ¿no? ¿qué otro compañero te ves te estás preparando quiero contar que te estás preparando es algo que te gusta te apasiona ¿qué otro compañero tuyo crees que puede llegar a seguir tus pasos en un futuro? joven más grande no importa digo quizás por el carácter por la forma de ser ¿qué otro compañero tuyo ves? mirá estamos hablando de la selección ¿no? sí a ver normalmente cuando sos defensor lo ves de otra manera lo ves más de atrás lo ves más táctico Leo por ejemplo sabe muchísimo pero no lo veo siendo entrenador por todo lo que conlleva ser entrenador y demás quizás a un a un Pesela que es un poco más como yo hay que dedicarse o sea yo siempre digo yo siempre digo lo mismo de que un jugador de fútbol va entrena y no sé tres cuatro horas le dedica y después se va a su casa y vive su vida el entrenador el entrenador es entrenador creo que 24-7 prácticamente porque termina de entrenamiento y ya está pensando en el partido que viene en el que viene en el otro entrenamiento o que si un jugador claro que si pongo este el otro que si aquel me llega no me llega tenés que tener mil antenas comparte tu equipo pero es 24-7 si entonces a ver todavía me quedan años de carrera tengo años también para arrepentirme pero es algo que me gusta mucho me apasiona lo que es táctico lo que es estrategia por ahí el manejo de grupo también me genera un poquito de curiosidad el tener 25 cabezas diferentes que les tenés que entrar a cada uno les tenés que tratar y hablar de una manera diferente y tratar de que todos esos sean tipos de eslabones que se conecten y tirar todos por el mismo lado creo que para un grupo o para un equipo de fútbol en este caso la unión esa es clave es clave después obviamente lo táctico lo estratégico tenés un montón de cosas pero me parece que eso es algo fundamental para un equipo y hasta el próximo